Bueno, director, con las buenas tardes, un día histórico para el IDRED, para el distrito, para Bogotá. ¿Sensaciones? Pues estamos muy esperanzados, contentos con la entrega hoy al consorcio CENCIA del Estadio El Campín. Está por 29 años, dos meses, que va a estar bajo el dominio de CENCIA, de este consorcio. Igual nosotros, siempre, haciéndole un seguimiento muy estricto a todo lo que sucede en el Estadio El Campín, en el polígono alrededor del estadio también, entre la 61B, la carrera 24, la 61C, la carrera 30, y pues esperanzados en que esta sea la gran obra para la recreación, el deporte, la cultura para Bogotá. Esta es una pieza de renovación urbana muy importante, que espera revitalizar toda esta zona que es tan importante y que se encuentra en el corazón geográfico de Bogotá. Entonces, esta es una gran noticia para los bogotanos y bogotanas. Esperamos que surta todos los procesos de la mejor manera, este proceso con CENCIA, y de parte del líder EDE, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, siempre haciendo todo para que sea el mayor beneficio para todos los bogotanos y bogotanas. Estamos en el Estadio El Campín, director. ¿Qué pueden esperar los amantes del fútbol, los servidores de millonarios de Santa Fe, del fútbol profesional colombiano en general, de lo que va a ser este estadio en poco tiempo? Esperemos que sea un estadio para una ciudad como Bogotá, de 50 mil personas. Esperamos en un año exactamente, las intervenciones inician en el costado que está a mi espalda, en la tribuna oriental. Y en tres años y medio, tener un nuevo estadio El Campín, con 50 mil personas. El estadio nunca va a cerrarse, siempre va a estar operando. Esto es importante, comunicárselo a todas y todos, a los hinchas del fútbol, a los hinchas capitalinos. El Colosio de la 57 no se cierra, se va a intervenir por fases, tribuna oriental primero, después norte y sur, y después la tribuna occidental. Y además, en el entretanto, la construcción del resto de equipamientos, de zonas comerciales, parqueaderos, centro de convenciones, la sede del Instituto Digital de Recreación y Deporte va a quedar también en este polígono. Entonces, esperamos que todo surta de la mejor manera, de una manera eficiente, de una manera que beneficie a todos los bogotanos y bogotanas. Y la última, director. Para usted, en lo personal, como director actual del IBRD, para la alcaldía de Carlos Fernando Galán, ¿qué significa por fin ser esa administración que le da rienda suelta a ese proyecto que esperan? Este es un proyecto que viene de la administración anterior, y suena a cliché, pero construir sobre lo construido, es una línea que ha marcado siempre el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, más cuando es un proyecto de altísima importancia para todos y todas en Bogotá. Nosotros estamos complacidos, siempre haciendo seguimiento, verificación de todo lo que sucede en el estadio y de todo lo que vaya a pasar en este polígono tan importante. De mi parte, como director del IBRD, este es el proyecto más grande que hay en Bogotá en este momento, después de la primera línea del metro, entonces tenemos una altísima responsabilidad de servirles a los bogotanos y bogotanas, y que este espacio se constituya en el gran epicentro recreo deportivo y cultural de Bogotá, que además nos lo merecemos.